Cerramos con información de última hora, un atentado ocurrió en el barrio Mojica, al oriente de Cali. Isabela Mesa, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, me encuentro desde el oriente de Cali, en el barrio Mojica, donde hace poco se presentó un atentado al CAI de la Policía de Mojica. Me encuentro con Paola, una de las afectadas. Buenas tardes, Paola, bienvenida a Telepacífico Noticias. Muy buenas tardes. Pues yo me he afectado porque mi casa queda al ladito del CAI, y cuando escuché la onda explosiva, me encontraba hablando por WhatsApp con mi cuñada, y cuando sentí, estaba de espalda, sentada hacia la ventana, y cuando sentí fue un boom, no sé de dónde salió, de dónde vino, no sabía que se entré en pánico, y lo único que hice fue, toda temblorosa, agarrar a los niños y buscar la llave y salir hacia afuera, y cuando salí, lo primero que miré fue un poco de gente que estaban preocupados, había entrado en pánico también, Bueno, muchas gracias, esta ha sido toda la información hasta el momento, informó Isabel Lamesa para Telepacífico Noticias.